En el marco del Día Mundial contra el VIH-Sida, estamos acá en Comta, en Devisa, haciendo esta actividad muy importante de testeo de VIH, que es uno de los elementos que tenemos más importantes para poder hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno de la enfermedad. Venimos muy bien, empezamos más o menos a las 10, un número importante de personas se acercó, esto hay que saber que es muy privado, estamos solamente con la NERS y con participantes, digamos, de personal de salud que estamos en este tema. Bueno, fundamental que se acerquen, que se hagan el test para poder tener un diagnóstico y, como decía, un tratamiento oportuno en caso de que hubiera algún diagnóstico positivo. Doctora, aquí en Tacuarembó, ¿cuántos casos hay o cuántos tratamientos se están efectuando? Bueno, en toda la ciudad, porque justo estuve viendo un poquito, incluyendo Paso de los Toros, hay más de 100 casos, aproximadamente 110 casos, en tratamiento y control médico. Siempre se supone que un porcentaje, más o menos un tercio más, de personas que viven con el virus pero que aún no se han diagnosticado o están diagnosticadas pero no se encuentran en tratamiento. Y acá en nuestra ciudad, aproximadamente 80 personas, 90. ¿En el último año se han generado muertes por SIDA? Sí, lamentablemente sí, varias, varios casos. Pero siempre pasa esto cuando no hay un diagnóstico. La persona, por eso insistimos tanto en el testeo, en que una persona, si va al médico para hacerse un control, sea de colesterol o porque se está sintiendo mal y va al médico por otra causa, que pida el test, si el médico tratante no le ofrece, ¿qué pida para hacerse un test de VIH? Porque, como les decía, hoy en día es una enfermedad que se considera crónica, una enfermedad que tiene tratamientos excelentes, de alta efectividad, y por lo tanto aseguran una buena calidad de vida, una vida prolongada, prácticamente como cualquier otra persona. Y bueno, entonces, retomando el comentario que me hacías, estos casos son casos que llegan de repente, requieren internación, ya se encuentran en una etapa muy avanzada de la enfermedad, porque no hubo un diagnóstico en tiempo, digamos. Entonces, claro, el VIH, si no hay un tratamiento, evoluciona deteriorando el sistema inmunitario o de defensas del cuerpo. Y bueno, y eso sigue y sigue hasta que intervenga un tratamiento correcto. Entonces, cuando llegan a veces muy deteriorados, cuando ya el sistema inmunitario está muy deficiente, digamos, aparecen enfermedades oportunistas, le llamamos, que generalmente tienen un alto nivel de morbi-mortalidad. O sea, enferman, pueden enfermar gravemente y un alto porcentaje puede fallecer. Entonces, por eso, para evitar eso, porque hoy en día tenemos otros recursos, cambió la historia, digamos, cambió la evolución y las posibilidades de lo que es la enfermedad VIH. Tenemos tratamientos, digamos, excelentes, de primera línea, en todas las instituciones disponibles, por supuesto, a nivel público, a nivel de contas, solamente con un ticket común. La mayoría pueden acceder, de repente, a tratamientos de un solo comprimido por día. O sea, cambió muchísimo. Hace años tenían que tomar, de repente, un montón de varios comprimidos en la mañana, varios en la tarde, en la noche, con distintas condiciones, con alimentos. Y hoy en día no. Por eso es que vale la pena testearse, conocer el diagnóstico y acceder a un tratamiento oportuno. Que cambiaría la... Doctora, para finalizar, ¿en qué edades, principalmente, se generan la mayor cantidad de contagios? Bueno, en nuestro país es entre los 15 y los 44 años, con una media de 35 años, más o menos. O sea, que justamente es la edad donde la persona está más activa desde todo punto de vista, ¿no? De actividad laboral, sexual, y bueno. Y sobre todo eso, saber que tenemos para la profilaxis, para prevenir. Hoy en día no se habla solamente del preservativo, que es muy importante, el uso del preservativo. Usar el preservativo durante toda la relación, durante todos los contactos sexuales. Si no, hay otros elementos que tenemos hoy en día disponibles en nuestro país. Por ejemplo, una cosa sencilla y muy común, el uso de lubricantes. Tenemos lo que se llama el PREP, que es la profilaxis preexposición en aquellas personas que deciden no usar preservativo. O que, bueno, por determinadas condiciones no se da, existe un tratamiento que con un comprimido baja mucho las posibilidades de adquirir un VIH. Después, la profilaxis post-exposición, también son antirretrovirales. Que si alguna persona tuvo un contacto de riesgo y no usó por determinada situación un preservativo, o se rompió, o hubo alguna situación, bueno, que genera el riesgo de adquirir un VIH, también tiene que consultar y están disponibles esos tratamientos que se utilizarían post-contacto, profilaxis post-exposición. Y bueno, pero todo eso disminuye mucho la posibilidad de adquirir una infección.